Vamos a ver si podemos hacer el cruce del arroyo en vivo para mostrar el gliptodonte. Están los chicos dándonos una mano para acomodar la pasarela que tenemos para cruzar. Y acá sí les vamos a poder mostrar en vivo esto que, como vos decías, Lape, encontraron los chicos pescando y que es un gliptodonte. Esto que están viendo, que van a ver ustedes ahora, y que es, para que tengan una noción muy burda, una especie de mulita gigante, una especie de tatú gigante que, como podés ver, está enterrado en el lecho de este arroyo en el que estos chicos con los que vamos a hablar ahora vienen a pescar desde que son chicos. Tiene un tamaño, te digo, lo que podemos ver, aproximadamente un metro o un metro y pico, y como podés ver, está debajo del lecho. Ellos fueron cavando con los años, encontraron primero esto con algo que se llama cuevear. Yo les voy a pedir a alguno que se acerque acá para donde estoy yo. Ellos me están diciendo, bueno, vamos a hacer un poquitito, un pasito para atrás. Pero ellos hacen algo que se llama cuevear, que es hacer pozos buscando cuevas y ver si en esas cuevas aparecen anguilas o bagres, lo sacan con las manos. Y en esa tarea de cuevear encontraron esto, ese agujerito que parecía una cueva en el primer momento, pero que ahora saben que se trataba en realidad del caparazón del gliptodonte. A ver, contame un poquito de qué se trata esto de cuevear. Es algo que nos enseñaron mis tíos, bueno, que es buscar cuevas y buscar los pescaditos para llevar para la casa. Venía a divertirse, más. Nos divertimos, nos... Nos pasamos el día acá en el arroyo y bueno. Pero lo que encontraron no era una cueva en este caso. No, no, es algo que salió de la nada y bueno, mirá, por un nojetito, cavamos, cavamos y salió eso. Vos fuiste el que lo encontraste primero. Bueno, pensaste que era una cueva e inmediatamente te diste cuenta de que era algo raro. Sí, era una cueva y toqué y era hueco profundo, era grande. Y como lo había estudiado ella, con la forma de los cuadraditos que tiene ahí, ya había visto aquel. Ya había aparecido otro por esta zona. Sí, le había aparecido y lo había visto en persona también el otro y sabía algo. Claro. Que era, yo pensé que era un pedazo, que era la parte de arriba, pero... Está entero prácticamente. Entero, sí. ¿Saben si tiene, si está completo adentro, si tiene el resto de los huesos, si tienen idea? El señor que vino acá, el panteólogo, dijo que es exposición viva, que se estancó con el pantano y murió ahogado de esto en los huesos. Es decir, que podrían haber hecho el rescate ustedes mismos de un, no sé si llamarlo esqueleto, porque incluye también el caparazón, ¿no? Sí, podría ser un fósil que ya está como si fuese momificado, que tiene todos los huesos, está todo por dentro. Sería lo que es la cola y la parte de la cabeza que todavía no se encuentra, que no se haya llegado a excavar hasta ahí, que van a venir los profesionales, los paleontólogos, a estudiarlos. Y una vez que lo estudien, va a ser también para nosotros una experiencia muy linda de poder estar acá, presenciar esa parte. Y vamos a estar muy contentos, presenciar esa parte, estar con los chicos, que vengan nuestra familia, nuestros hijos, vamos a traer para que vean. Para que vean y también aprendan y el día de mañana que le pregunten algo en el colegio, ya sepan un poquito de todo eso. Bueno, te digo que es una hermosa odisea venir hasta acá, porque estamos en el medio del campo, en este rollo en el que ellos juegan desde que son chicos. Pero, te digo, llegamos encajándonos, dando una vuelta larga, Lape, porque te digo que, sí, sí, te digo que para donde vos mirás, mira, yo me vengo con ellos, pero para donde vos mirás hay campo. Estamos en el medio del campo y del barrio y en el medio está este arroyito en el que ellos vienen a pescar desde que son chiquitos. Mirá la referencia, si yo giro la cámara y te doy una referencia total bien desde arriba, como estamos ahora, fíjate que está como 40 centímetros por debajo del lecho del río. Claro. Y ellos fueron encontrándolo con esto que decíamos que era cuevear, ¿viste? Buscando, haciendo cuevas para tratar de sacar anilas, bagres. Haciendo ese cueveo, digamos, ¿lo rompen ellos mismos con la mano? No, no, estaba así. Ah, estaba así. No, 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 estaba así. Era, claro, era la parte que quedó expuesta. Ellos encontraron ese agujero pensando que era una cueva, justamente. Se ve que evidentemente quedó expuesto el tiempo que estuvo esto sumergido, el movimiento mismo del agua rompió esa partecita. Y a partir de allí, ellos lo cuidaron durante prácticamente dos años, me decían, ¿no? Hasta que de a poco lo fueron desenterrando y una vez que vieron que no era un pedacito, sino que se trataba del animal prácticamente completo, dieron aviso a las autoridades. Bueno, ahora estamos acá esperando justamente que vengan y que sean las personas que saben las que lo desentierren. Y sí, sí, porque es algo obviamente histórico que va a ser seguramente una pieza de un museo, ¿no? Y sí, 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 sí.